Y bueno a todos, aquí Rander Games comentando y estamos en un nuevo vídeo y esta vez volvemos con Clash Royale Y esta vez no voy a jugar una partida en directo, voy a enseñar dos repeticiones que son, o sea, son la hostia Hacedme caso porque son la hostia No las he jugado con esta cuenta, las he jugado con mi cuenta de Rander Que bueno, no es con la que suelo jugar, pero hoy nada por jugar con esta y tengo, estoy en arena 6 Pero bueno, me he sacado dos partidas que he mirado, o sea, mirad esta Esta está flipante, vamos a ponerla en cámara rápida para que vaya así más rapidito, pim pam Bueno, me tiré ahí unos barbaritos, tal Y aquí tengo unos errores, mirad eso, mirad ese error de fallar las flechas Porque el táctil del móvil con el que juego esto está mal Y entonces a veces pues las cartas salen donde le da la gana de la arena Y me jodía bastante Y aquí ya pues, y aquí vuelvo a fallar las flechas Y mirad, esta partida estaba más perdida que íbamos Recuerdo que en ese momento me salí todo de la partida Diciendo a tomar por culo y digo, voy a volver, a ver qué pasa Y vais a flipar, vais a puto flipar O sea, mirad, mirad, mirad a cuánto me deja las torres Vamos a poner la cámara normal ahora Mirad a cuánto me deja las torres A 300 y a 300 Y esta partida parecía perdida desde el principio Pero mirad, o sea, mirad Mirad la remontada en los últimos 10 segundos Pau, pau Las dos torres a la vez O sea, flipante Que era 4 segundos, me tiré a un montapuercos a la desesperada Increíble esta partida Pero es que la que viene ahora La que viene ahora vais a puto flipar Yo creo que es la mejor partida que he jugado en mi vida De Clash Royale Esta Porque aquí no tengo errores ni nada Es simplemente porque el otro era bueno Éramos los dos nivel 5 O sea, bastante bien La partida igual Me tiré ahí una moquetera tal De momento iba bien No fallo las flechas Que cómo me jode fallar las flechas, joder Vale, se la dejó a 300 Es que me tiré ahí un cohete para defender Unas tonterías que les he tirado Pero bueno, no pasa nada El tío era feliz consigo mismo Le tirábamos la torre De momento iba todo perfecto Todo iba como una partida normal Tranquila En la que seguramente iba a ganar Pero ahora es donde se tuerce todo Chavales Donde empieza a tirarme cosas Y casi Pierdo Pero es que vais a flipar O sea ¿A cuánto me deja las torres? Me tiré ahí un barril Tranquilamente Y me deja la torre A 45 A 45 Pero es que Si no Si no está bien con eso Mirad la otra Cuánto me la deja Miradlo, miradlo Tranquilamente Quedan 15 segundos Pim pam Estaba tranquila la partida tal Y mirad a cuánto me deja la otra torre Miradlo, miradlo El tío este tiene que estar ahora llorando Miradlo, miradlo A 52 Y a 7 Solo digo eso A 52 Y a 7 Este tío El Amir Para baja Mohamed Que vaya nombre Agüita Debe estar ahora Pero vamos Llorando El tío He tenido una suerte En esta partida Madre de Dios A 52 Y a 7 Es que como no salga en la TV Royale No, yo ni de coña Había salido en la TV Royale Había salido yo en la TV Royale Bueno, no pasaran Chavales Me dicen Más suerte imposible Juan Es que normal Es que suerte Que he tenido chavales Que impante Y a ver si algún día Me sale la mierda De De cofre legendario Que no me sale nunca Por Dios Quiero tener una legendaria Madre mía 2.424 copas Que número más bonito Estoy por no jugar más Y ya dejarlo ahí No, no, no Jugaré más Para hacer más vídeos Joder Y que os gusten Y espero que os haya gustado el vídeo Y vamos a donar Y antes de despedir Voy a donar O sea, flipante Y voy a pedir lo mismo que he donado Vale Y espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chininini Ni